¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi nietecito! ¡Era todo sobre el viejo puchero a la cara! ¡Ay, mi nietecito! ¡Desejue mi papá! ¡Ay, papito! ¡Por Dios, es mi papá! ¡Ay, mi papito! ¿Quién se lo llevó? ¡Yo digo que fue Daniel! ¡Ay, de manía, desgraciado! ¡Sí, con su piso! ¡Hacele todo a él! ¡Ay, no conociste a su maliante! ¡Yo no! ¡Sólo en la voz! ¡Era de mis primos! ¡Me lo va a pagar el desgraciado! ¡Me lo venga a pagar! ¡Ese no se va a quedar así! ¡Vamos a recuperar! ¡Ay, mi nietecito! ¡Por Dios, santo! ¡Mi nieto! ¡Por Dios! ¡Ay, mi papito! ¡Mi papito! ¡Por Dios! ¡Ay, mi nietecito! ¡Por Dios! ¡Ay, mi nietecito! ¡Por Dios! ¡No, pero eso otra vez la recuperó, mamá! ¡Ese es Daniel, desgraciado! ¡Y le robé a mi nietecito! ¡¿Cómo? ¡¿Quién creen? ¡¿Qué haces de todo?! ¡Ay, Daniel, desgraciado! ¡Eso es mi sobrino! ¡Me lo van a pagar! ¡Sí, con ella ya no lo escogaron! ¡Eso es la voz! ¡Eso me lo van a pagar! ¡Claro! ¡Conmigo se van a ver! ¡Déjalo, mija! ¡Lo vamos yo una vez! ¡Déjalo! ¡Conmigo se van a ver esos desgraciados! ¡Claro! ¡Pero vamos yo una vez ahorita! ¡Ahorita se van a ver conmigo! ¡Yo a mis panditos traía! ¡Vamos yo una yendo! ¡Ay, desgraciado! ¡Ahorita sí me la vas a pagar! ¡Mamá, pero tú has dicho no! ¡No voy a hacer nada! ¡Mamá! ¡Yo digo que Daniel se enojó porque yo estoy con su hermano! ¡Cállate, manda! ¡Cuidado, billeto! ¡Si yo la parte de mi nieto! ¡Yo no se hubiera mandado a comprar mejor y yo hubiera enfrentado a ese desgraciado! ¡Yo si hubiera podido! ¡Siguieron jugando! ¡Estaba con el nene cuando me empujaron de ahí del lado del nene! ¡Yo si hubiera podido! ¡Y con ese desgraciado le hubiera puesto la pata en el buche! ¡Mamá! ¡Pero traía pistola! ¡Los dos traían pistola! ¡Me vale a mí! ¡Me vale! ¡A puro garrotazo le quito la pistola en la mano! ¡Mamá, yo qué fuerza tengo para eso! ¡Ay, desgraciado! ¡Es tu madre, si no se me va a enfermar! ¡Ay, niñetecito, por Dios, niñeta, no te juistes! ¡Ay, no te juistes, papito! ¡Ahí en la casa de Daniel está! ¡Porque estés en Daniel con su pista se detona! ¡Mamá, imagínale cuántos pistas le das a los papados por el dinero aquí! ¡Ay, papito, estás llorando ahorita, si estás acostumbrado conmigo! ¡Me vas a pagar muy caro, Daniel! ¡Me vas a pagar por todo lo que estás haciendo! ¡Y eso es como desgraciado, mi sobrino! ¡Le voy a poner las patas en el bucho ahorita! ¡Ahorita sí, mi! ¡Yo de la cara no es sólo de la voz, los conocí que sí eran ellos! ¡Es los dos panzones! ¡Pues sí, los panzones! ¡Voy a quitarle tripas, tienen en la panza! ¡Las tripas las voy a quitar y los voy a freír y que se lo harta los desgraciados! ¡Yo no los conocí como estaban encapuchados, un montón de babosáticos de la cara, pero de la voz, sí, soy segura! ¡Ahorita sí me los vas a pagar! ¡Ahorita sí me los vas a pagar! ¡Desgraciado, me vas a pagar caro! ¡Vamos, mamá, vamos! ¡Ahorita sí! ¡Ahorita voy con todo! ¡Voy a darle riata! ¡A quebrarle la cara a los desgraciados! ¡Vamos, vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! ¡Vamos, Lígaria, no me va a quedar más sin mi hijo! de ir a hablar con él tengo que hablar y a ver cómo me lo voy a agarrar al mal que cae todavía alguien que no se trajera ese mocoso y se lo trajo y ni sé cómo voy a hacer para cuidar la pena me soporto yo ya está para estar soportando los que andan en el piso ahí ensuciando y orinando ay, es que ese chaco de mandana te agarra algo así de tan mal que cae ahí le dije que no, que no y ahí lo trae ese mocoso todavía bueno jefe, nosotros ya hicimos vamos del trabajo de la mangá así, bien, bien, b긴, bien te manda con el dragan muy bem, lo que tiene en la guáterra dos súper direitos ahí nos va a pojar ese es el patrón? sí muy bien agarreme en Bravo voy, de acuerdo está muchachos buen trabajo estamos trabaja pues muchas gracias por el trabajo, patrón me dio uno de más, está bien? lléveselo ahí, gracias la verdad que cualquier trabajo que usted tenga así, de estos pues ah si no, jefe, falta más no, esta muchacho, buena onda, ya esta mi hijo ya, y eso lo hicimos la hicimos, así que fue un placer hacer negocios y pues nosotros nos vamos, con mucho gusto, otro día ustedes no se van a ir de aquí, nosotros vamos a venir de aquí, chofer, hoy te voy a mandar a chofer que voy a comprar las raciones chofer, de veras, que se pude, chofer, que manda, que manda, que querés pepsi y coca, coca, una coca, vos, tres pepsis y una coca chav, pero usted no tiene la jefe, ah, aquí me van a traer la jefe, no me supo dar, está bien, está bien, está bien, está bien Daniel, gracias, gracias Daniel, la verdad que no me esperaba de eso pues, hay que brindar, hay que sentarte así bien, nadie, está bien, usted lo va a decir a mi mujer que le haces unos ricos calditos de pollo, ahí ya hay que deslizarle pues, vieja, bueno muchach, y a tanto hablar no los vieron nadie, seguro que no los vio nadie nada, jefe, vos que crees que yo voy a hacer un trabajo sucio, nosotros nos somos pros profesionales nosotros nos pusimos lentes máscara nadie no tenga pena no te agüeves que aquí está seguro quien se robó el hijo? nadie, 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 si me llega muchacho, no vieron ni la sombra está bonito va patrona, está chulo, está bueno, aquí está patrona, gracias patrona, la pepsi mi amor, mi hijo ya cámbialo, creo que está orinado, venga, va cambiarlo, tu hijo, usted quiere, también quiere? le damos o no?, antes viene a hacer un trabajito, una pepsi, una pepsi, una pepsi está bien, yo tengo una coca muy bien, yo voy a ver el carro, cuantas vueltas, va a echarse, bueno, salud para patron, así que usted es el jefe, si ese, hace como hace, vaya que no le ha agudido el carro ese panzón que han metido Hombre, ¿sí te sabe manejar? No me espesor, el sillón lo bota. Ah, lo compongo. Ah, me llega. Salud, por lo que va y viene. Así es. Ay, chamaco, sentate aquí, mira. Ay, siéntese. Sentate, no sé si te puedes sentar, yo ni tu mamá. Soy tío. Ese chapado, me quieras a su boxer ahí. Ay, no. ¿Por qué te veniste para el chamaco que hubiera llorado y te hubiera estado con tu mamá? A joderme la vida, veniste. Mira a tu papá ahorita a mí, a mí, a mí, a mí. Y yo le cambié pañales, yo te pongo una calzoneta y te vas, no, ni vestido te voy a meter. Ahorita, Daniel, solo a ti, a ti, a ti te va a hacer caso. A mí me baja por un lado, solo su niño, su niño. ¿Y a mí qué? ¿En un lado? Ay, Daniel, ¿pero qué te voy a cambiar? Pues yo te miro limpio, ven. Yo te miro que estás normal, no te ve en nada. ¿Va que si estás limpio? Yo sí te dejo. No me voy a hablar, pero que puedes por aquí. Ay, quédate en la cama, yo voy con mucha parte. Ya llegamos, ya llegamos, mía. Ahorita solo ya vamos a tocar despacio la puerta, porque si lo me haces matar duro, van a pensar que somos nosotros, no nos van a abrir. Ahorita sí, ahorita sí, vamos con todo, mía. Con todo. Él cree que con los brazos cruzados no va a quedar. No, 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 no. No, no, no. Vamos, ¿qué será ese? ¿Seguro que no le dieron a nadie en un chavo? ¿Nadie? Ah, entonces la gente que me viene pide ayuda y como a mí me lo generaron, ¿sabes? Les doy. ¡Gracias!